Buenos días. Hola muchachos. ¿Qué? ¿Cómo se dio ayer el día? Pues verá usted es que perdimos un viaje. ¿Por qué? Porque se nos cruzó el tranvía de don Rufino y ya sabe que nos hace la vida imposible. Ese sinvergüenza. Ahora tome nota. Le denunciaré al sindicato. Todos los días las mismas tonterías. Cruzó el tranvía, cruzó el tranvía. 4.150. Escúchame, hombre. Pero ¿por qué se ponen tan nerviosos? He dicho que el tranvía tiene que hacer de las 5.000 diarias para arriba. Pues ese es el asunto. Que el día que no le traen más de 1.000 duros se pone malo. ¿Pero de dónde se los traen? Del tranvía, hombre. El mejor negocio del mundo. Imagínese aquí en Madrid con la cantidad de gente que hay siempre de un lado para otro. Entonces don Hilario tiene un tranvía. Claro. Así ya se le pueden dar todos los días 200 pesetas a las monjitas. Y ya lo sabes. Como no saquéis más de los 1.000 duros diarios, os echo a la calle. Sí, señor. Toma. Digo, don Hilario... Está tiquito ya con las patatas. Que esta tarde tengo que llevar a mi mujer al médico. Es por el nene, ¿sabes? ¿Y a mí qué? A usted no sé, pero a ella... Quería pedirle permiso. Se quedará en mi puesto Amancio. Es mi cuñado, ¿sabe? De acuerdo. Pero yo no pago horas extraordinarias, que conste. No, señor. Sala, ya estás arreando. Y ojo con los viajes. Que me lío la manta a la cabeza y... Anda, anda. Vagos. Que son unos vagos. Ya estoy del tranvía hasta las narices. Como me fastidien mucho, lo vendo. ¿Y esto de los 20.000 reales es a diario? Claro, todos los días. Y los domingos con el fútbol más. Dice que igual le da la ventolera y vende el tranvía. No, eso no lo creo. Ojalá. Yo se lo decía a mi cuñado, que tiene unas perritas. Y a vivir. ¿Qué gastos tiene? ¿Gastos? El papel de los billetes. ¿No ve que la electricidad la paga el ayuntamiento? No. Oiga, aquel señor dice que suben. Ah, vamos, que nos invita a jugar.